Vamos a ver si te parece chévere la receta de hoy. Albóndigas rellenas necesitan albahaca, queso mozzarella, cebolla cabezona, un huevo, sal, pimienta, orégano, perejil, ajo en pasta, carne molida, salsa de tomate, queso parmesano, aceite de oliva. Albóndigas rellenas, si quieren saber cómo se prepara este delicioso plato recomendado aquí en las Mañanas con Uno, aquí está Cita con el Chef. Hola amigos de las Mañanas con Uno, bienvenidos al restaurante Giordanelli, yo soy Andrés Giordanelli, el chef y propietario del restaurante, para hoy les voy a preparar unas albóndigas muy ricas rellenas de mozzarella, las vamos a cocinar, las vamos a sofreír y después las vamos a hacer una salsa de la casa muy muy rica. Para esta receta necesitaremos albahaca, queso mozzarella, cebolla, un huevo, sal, pimienta, orégano, perejil, ajo en pasta, carne molida, salsa de tomate, parmesano y aceite de oliva. Bueno para esta preparación entonces primero vamos a hacer que la carne nos sepa delicioso, entonces vamos a condimentarla, vamos a poner la carne molida, un poquito de sal, pimienta, orégano, ajo, perejil, cebolla, cebolla, finamente picada, y por último un huevo. Bueno todo esto lo vamos a revolver muy bien, listo ya cuando lo tenemos bien mezclado, entonces vamos a hacer nuestras albóndigas rellenas. Entonces que vamos a hacer, vamos a poner un poquito de queso mozzarella, un poquito de albahaca, y vamos a cerrar muy bien. Ya cuando los tenemos así, las vamos a pasar a cocinar en un consomé de agua con verduras, en un fondo, las ponemos. Mientras tanto al lado vamos a calentar una sartén con aceite de oliva, las retiramos del consomé y las pasamos a sofreír. Listo, cuando ya están doradas vamos a agregar la salsa de tomate, y para este plato lo vamos a pasar aquí a este plato que va a ir al horno. Buen parmesano. Y lo vamos a gratinar en el horno de leña. Miren como quedó este plato, ya salió del horno, una hojita de albahaca para decorar, lo pueden acompañar con una pasta, lo pueden acompañar con un panecito como entrada. Hay mil opciones que pueden hacer, muy rápido, muy fácil. Gracias por haber estado conmigo en mi cocina, y aquí a la orden. Gracias. 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 Gracias.